Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, ¿qué tal estáis? ¡Feliz sábado! Hoy vamos a hablar de Resident Evil 9. ¿Qué esperamos de Resident Evil 9? Los rumores lo tienen claro, yo no tanto. Todos los rumores apuntan a un Resident Evil en tercera persona y con personajes clásicos. Pues sí, la verdad es que todos queremos que sea un Resident Evil que no sea como el 7 y el 8, en primera persona, que sea una vuelta a los clásicos y ya con personajes del pasado, si puede ser. Chris Redfield, Claire Redfield, Leon Kennedy, Jill Valentine. Así que bueno, como todos son rumores y como que ahora mismo no hay nada anunciado por parte de Capcom, este próximo Resident Evil 9 es una auténtica incógnita. Los señores de 3D Juegos están intentando indagar en esto, así que vamos a ver qué información tienen o qué punto de vista tienen ellos y a ver si concuerda un poco con el nuestro. Vamos para allá. Es extraño lo que está ocurriendo con Resident Evil 9. Aún queda mucho para su lanzamiento, pero ya han empezado las rondas de rumores. Según estos, el juego se llamará Resident Evil 9 Apocalypse. ¿Y qué ocurrirá con esa tradición de los dos últimos juegos en los que conseguir el número romano a través del título del juego? Pues aquí viene el primer triple tirabuzón, convirtiendo la letra L en una Y latina y la Y en una X tal que así, Apocalypse, a mí esto me hace un poco dudar. Bueno, la verdad es que está un poco igual. La verdad, cómo vayan a hacer el número 9, si lo van a poner con un 9, si lo van a poner en números romanos, si lo van a poner en... En fin, me da absolutamente igual. Lo que importa es el juego, lo que importa es de qué va a ir, qué temática tendrá, qué tipo de juego, porque si os estáis fijando, últimamente estamos recibiendo Resident Evil de dos clases. Los de primera persona, como el 7 y el 8, y luego pues los remake que hemos recibido, remake del 2, remake del 3, remake del 4, que es ya más o menos con cámara al hombro, tercera persona y otro tipo de juego. De hecho, en el Resident Evil 8 han sacado un modo en el que puede jugar a tercera persona. Esto quiere decir que básicamente a muchos fans de la saga le gusta más la tercera persona que la primera. Así que no sería muy descabellado de pensar que el próximo Resident Evil 9 vaya a ser un juego en tercera persona. En cualquier caso, lo interesante de Resident Evil 9 creo que será conocer la hoja de ruta de Capcom en dos factores importantes. Los personajes que lo protagonizarán y la perspectiva que utilizará. Y para ello, primero hay que saber de dónde venimos. De un Resident Evil Village y de ese DLC llamado Shadows of Rose, que dejan la franquicia en una situación en la que puede hacer cualquier cosa. Por un lado, parece que Capcom quería despegarse de sus personajes principales, al menos a la hora de controlarlos. Creo que la intención de los últimos Resident Evil era que los remakes cubrieran ese lado más fanservice, mientras que la saga principal innovara un poco. Por ello, se optó por una primera persona que lograse acercarnos más al terror y un personaje como Ethan Winters, que pese a tener voz propia, se sentía más como un avatar del jugador. Sí, la verdad es que el protagonista de los últimos Resident Evil era como una persona sin alma. Era alguien como que representaba a ti mismo, ¿no? Es un poco lo que han dicho, el avatar del jugador. Era alguien desconocido de toda la saga, era alguien que aparecía de la nada, con su historia, con sus cosas. Y sí, representaba un poco al avatar del jugador. La cuestión es que sobre el primer asunto siempre ha habido disparidad. La cámara en tercera persona suele ser más popular, pero la primera creo que logra cosas en el género que son imposibles de replicar. Claro que funciona mejor cuando haces un juego a los Resident Evil 7 que a los Resident Evil 8. En cuanto al pobre Ethan Winters, creo que es más unanimidad. Nunca logró tener la suficiente personalidad y tampoco lograr la sensación de que era el jugador realmente el que estaba ahí. Se quedaba en una peligrosa tierra de nadie. Es posible que Capcom, por tanto, haya variado sus planes. Cuando jugué Resident Evil Village, me pareció que la historia de los Winters continuaría mediante su hija Rose, llevando a Resident Evil a un camino experimental, mezclando disparos y los poderes de la hija de Ethan. Pero después del DLC creo que Capcom ha podido querer cerrar prematuramente este arco y reiniciar un poco las cosas con los personajes principales, que ya tienen un tirón difícil de igualar. Los rumores ciertamente apuntan a ello, comentando incluso que veríamos a tres personajes, Chris, Claire y Jill Valentine, siendo Chris el principal, Claire para algunas secciones y Jill como personaje al estilo Ada One. En lo personal, Chris nunca ha sido mi personaje favorito, ya que quitando su protagonismo compartido del primer juego, siempre ha protagonizado las entregas o partes de acción más de la franquicia. Bueno, pues como decimos, sería una maravilla recibir estos personajes de nuevo, sobre todo porque los fanáticos de Resident Evil los llevan viendo desde los primeros. Entonces volver a recibir una aventura con Chris, con Claire y con Jill, maravilloso. Los rumores también apuntan a que volveríamos a la tercera persona. Como los remakes se ocupaban de cubrir esta perspectiva, yo estaba feliz con que estas nuevas entregas estuvieran en la perspectiva de la primera persona, que ofrece otras ventajas. Pero veo a Capcom de nuevo queriendo girar la balanza hacia la acción, que le funciona mejor en ventas. Ojo, no a la acción desmesurada de Resident Evil 5 o Resident Evil 6, pero sí a la tensa de Resident Evil 4, donde la compañía ve su punto dulce. Y a juzgar por las ventas del remake, creo que tienen razón. Si no van a intentar hacer otra experiencia más contenida y terrorífica como Resident Evil 7, entonces me parece bien que usen la tercera, que es más vistosa. Aunque creo que perderemos en el camino ese lado más experimental de la franquicia, que a mí me funcionó muy bien y quedará en la historia de esta saga como una deliciosa rareza. En cuanto a la ambientación y las criaturas, según los rumores, les parece que Capcom quiere seguir apostando por enfrentarnos a formas distintas del virus que van más allá del zombie. Y en esta ocasión serán criaturas folclóricas al estilo del Wendigo, que asolan un pueblo europeo. Pero eso no quiere decir que los zombies no estén presentes, pero se ampliará el repertorio de monstruos. De nuevo, todo tendría una justificación a través del virus y no sobrenatural. Bueno, cuando salió Resident Evil 7 hubo muchos detractores y muchos defensores. Había gente que decía, no, primera persona, ya cagaron la saga, esto no es Resident Evil. Y otros que dijeron, bueno, pues está bien probar y ver otras cosas diferentes. Al poder ofrecer Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake y, por supuesto, Resident Evil 4 Remake, pues como que contentan a los fans de ambas maneras. Los que querían algo nuevo y experimental tienen el Village y el 7. Los que querían más al estilo clásico, pues tienen los remakes. Y eso es fantástico porque Capcom lo está haciendo estupendo en ese sentido. Tiene contentos a todos. En teoría saldremos de dudas a finales de este año, que es cuando se presentará el juego para su lanzamiento en 2025. Sea como sea, lo cierto es que Resident Evil continúa con su buena racha. Si tuviera que apostar ahora, diría que esta entrega podría intentar emular el éxito de Resident Evil 4 Remake. Dando más oportunidades de disparar, pero manteniendo su atmósfera y tensión en los enfrentamientos. La verdad es que echaría de menos la primera persona y también ese lado experimental que menciona de la franquicia. Sobre todo teniendo en cuenta que Capcom puede seguir ofreciendo algo tradicional con los remakes de Code Verónica o Resident Evil 5, por ejemplo. Pero es cierto que después de lo bien que le salió el remake de la cuarta entrega, no me importaría algo similar. Bueno, yo opto por algo mejor aún. Y es que utilicen las dos. Primera persona y tercera persona. Que utilicen las dos cámaras. Como lo hicieron en el Village. Que le metieron el parche ese que se podía jugar de dos maneras. Haciéndole bastante más importancia a la tercera persona. Me explico. En el 8 había tercera y primera persona. Pero cuando cambiaba esa tercera no era lo mismo que jugar a los remakes. Era como otro punto de vista. Era como el muñeco ahí no tenía esa gracia. Entonces yo opto por que nos den la oportunidad de jugar primera persona estilo Call of Duty. O tercera persona estilo los remakes. Y así va a estar todo el mundo contento. Para mí que será más bien la segunda opción. Seguirán por el lado de los remakes. Que es el que le está dando más ventas. Creo que es el que le está dando más éxito. Pero yo quiero que tú me digas por los comentarios qué piensas para el Resident Evil 9. Cómo te gustaría. Cómo crees que sería lo más adecuado. Qué personajes. Qué tipo de historia. Si dieran un cambio. Si no, me dices por ahí por los comentarios. Qué opinas de esto y qué quieres ver en el Resident Evil 9. Nos vamos a despedir. Ha sido un vídeo interesante de algo que ocurrirá en muchos años. Pero que ya empezamos a hablar de ello. Vamos que nos vamos.